Que bonito Diego, ¿quién se quemó ahora en auto? Ah, es un... el papá de un... un weón que conocí haciendo un internado de... ¿El papá? ¿Pero qué le pasó a un papá? Creo que hubo... una explosión, un auto... ¿Pero? ¿Otra? ¿Pero? ¿Pero en Melitia? Está bien, pero... ¿Cómo no te puedo creer? Y salieron las noticias y todo... ¡Nada! 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 ¿Para que se quemó la misma hora? No, pues... todos lo movían manejando... como que chocaron... ¡Nada! 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 ¿Qué? ¡Nada! ¿Qué hay? ¡Nada! 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 ¡Nada!